La Secretaría de Educación Guerrero, a través de la Delegación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca, inició este día el proyecto regional de talleres vivenciales denominado La importancia de las emociones en la familia después del huracán Otis, el cual se realizó por primera vez en la Primaria Justicia Social. Cuando un niño está bien emocionalmente, pues aprende mejor, se lleva mejor con sus compañeros y tiene una vida, digamos, más bonita. Sin embargo, cuando el niño está depresivo, cuando está triste, cuando está de alguna manera ansioso, pues bueno, eso merma en lo que es el aprovechamiento escolar. Hoy vamos a enseñarles a manejar esas emociones a través de experiencias vivenciales con actividades lúdicas y actividades académicas. Para padres y madres de familia, este ejercicio les pareció importante, ya que lo ocurrido no ha sido fácil de afrontar. Nos ayuda en todo lo que vivimos durante el huracán, porque ya ve que ahorita, por ejemplo, una lluvia y ya sentimos el miedo. Sí, y todos, y más ellos de niños, yo siento que sí va a ser de gran ayuda. La meta es que la totalidad de las escuelas del nivel básico en Acapulco y Coyuca reciban este taller. Pues ahí está, de esta manera fue impartido este taller, donde lo que se me quedó bien grabado, el tener miedo no es factor de vergüenza o de ocultar este sentimiento, es expresarlo para poder aprender de esta experiencia que fue el huracán Otis. Ignacio Pérez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.